Te ofrecemos una visión completa de los sucesos más relevantes. Sé parte de una nueva era en la información en tiempo real. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta. Un magistrado nuevo de la Corte Suprema de Justicia que está vinculado con el Partido Nacional está involucrado en situaciones muy serias. Está vinculado con el señor Midencio Kelly que está extraditado en Estados Unidos y además de eso sale una conversación de él con el señor Antonio Rivera Callejas donde le está solicitando coimas o está pidiendo mordidas para alguien que tiene metido dentro del Ministerio Público y que éste pueda hacer acciones a favor de ellos. Vamos a escuchar a continuación un par de audios donde se escucha la voz del propio magistrado que es actual miembro de la Corte Suprema de Justicia donde sostiene una conversación con alguien y también con el señor Rivera Callejas donde hablan de los diferentes detalles y las situaciones que están pidiendo o los favores que se le están pidiendo para que éstos sean favorables para una supuesta persona o para un caso que se está llevando. En su momento, pues según los expedientes este señor pues era abogado de forma independiente pero se postuló para la Corte o la nueva Corte Suprema de Justicia que esa fue una polémica elección recientemente para que ésta fuese conformada después que se saliera o terminara la anterior. Vamos a escuchar estos audios a continuación y ustedes analicen, piensen y ustedes piensen y tomen en cuenta cómo es que los políticos manejan este país y por eso está como está. Dígame, dígame. ¿Qué tal ahora? No, usted debe saber si no le explico su tiempo. Pues mire, estoy en una audiencia aquí en Danlito pero dígame, dígame que ya voy a entrar. Es que sí, es que sí, es que sí, es que sí, es que tengo un protocolo suyo aquí con el número 128 que es un poder de la violencia que me ha extendido a la obra de Garrido. Sí, correcto, sí. Ah, eso es preciso. Es lo que queríamos confirmar porque efectivamente usted lo había extendido y tenía conocimiento de ello. Sí, claro, yo fui personalmente con el abogado de la Corte Suprema de Zamora. Fue despuesito de que salió la noticia. Oh, despuesito de la noticia. Sí, yo personalmente fui a Zamora con Garrido ahí a buscar a Marmirense. Ah, usted mismo fue personalmente. Sí, sí, correcto. ¿Cómo dice? Contestamos porque como en las redes sociales aparece que el diputado, usted sabe, que está allá, se le va a ir para Estados Unidos el 19 de julio. Correcto, sí. Mire, yo, 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 pero como le digo, pero como le digo, yo fui personalmente con Garrido a Zamora porque eso fue en las vacaciones de julio de la Corte. Entonces yo anduve por allá y yo personalmente fui a Zamora. Ahí no hay duda de eso. Sí, eso era la consulta, ¿verdad? Sí. No, gracias. No, 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 y le agradezco infinitamente. Y eso era todo, ¿verdad? Le agradecemos. A la hora. Mucho gusto. Bueno, a la hora, hasta luego. Hola. ¿Abogado? ¿Me llamó? ¿Qué tal tal? ¿Qué rato? ¿Cómo le ha ido? Todo bien, abogado, aquí, mire, trabajando. Líder, quería pedirle dos favores. Dígame. Uno, en cala con el de Piedra, si yo le da el traslado ya... Ajá. Ajá. A Félix y Arrito, para ya empezar con eso. Ahí solo está de que ellos vayan, abogado, a notificarse. ¿Ya está? Sí, ya está, ya está. Ah, ella lo tenía listo desde el viernes, solo está de que usted les avise y va, para que vayan. ¿Y dos? Ajá. Como para pedirle, mire, de Arca abierta, se lo pidieron en CD, o sea, lo pidieron. Primero le dieron solamente un audio, pero después se lo dieron en Word. Ajá. Es mucho más fácil trabajar en Word. Sí, claro. Se lo pidieron en medio, ¿verdad? Sí, sí, hay que pedírselo. Ok. Perfecto. Vaya, para mí. Gracias. A la orden, bueno. Mi estimado. Leonardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Quieres pedir un favor? Sí, dígame. ¿Puedes pedir la Carta de Libertad, ahí un deletis, y también la resolución, para tenerla guardada, para tenerla para producir el trámite? Sí, no, claro, es necesario. La Carta de Libertad definitiva, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más me dijo? La resolución del sobrevivimiento. Ajá, pero la resolución por escrito, ¿verdad? Sí, si pudiera. Perfecto, no hay problema, yo le corto y eso. Gracias, Fernando. Cheque, cheque. Bye, bye. ¿Y, Fernando? ¿Sabe qué le iba a comentar? Mira, esta persona, usted sabe que ahí es bien importante, va donde está ubicada. Sí. Entonces, y para posteriores cuestiones, sería bueno tenerla ahí, para ver si usted considera darle algo ahí, hombre, a ella. Claro que sí, hombre, claro que sí. Entonces, ahí cuando nos miremos, ¿verdad? Para hacerle llegar una papadita, aunque sea. No le voy. Mire, yo estoy aquí en Trujillo, sería lunes. Vaya, vaya. Vaya, es lunes. Excelente.